Scorn Es un juego de primera persona de aventura y horror atmosférico según los describe el desarrollador EBB Software. Es un juego como nunca lo has visto en ningún otro lugar. Fascinante, impresionante, horrorífico y trae un poco de asco al ambiente. Y aquí en el Club Gaming Antec te diremos lo bueno, lo malo y lo feo de Scorn. ¿Qué es lo que mis socios Joey de este lado? ¿Qué pensaban? ¿Que todo el juego iba a ser así tipo suspenso? No, 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 no estamos en eso realmente señores. Scorn lo ha estado ubicando hace un tiempo. Como ha estado en los radares de otra persona, realmente es un juego súper llamativo gráficamente y su atmósfera se ve, como lo describe, muy horrorífico y muy raro, vamos a decir así. Me remonta a los tiempos del arte de la banda de metal, si son de ahí, Tool. Y si ya no lo sabías anteriormente, ahora lo sabrás, el juego estará día 1 en octubre, nada más y nada menos que en Game Pass de PC y Xbox Series. Cuando escuché por primera vez el juego, se reveló que era una exclusiva de Xbox y PC hace unos, que sé, dos años, precisamente para la presentación de la consola de Xbox. Y desde entonces lo estoy esperando. Qué sé yo, desde un principio me pareció un juego demasiado diferente para mi gusto. Y como un fan enfermo de la banda de arte de Tool, me llama demasiado la atención. Lo primero que dije a mis socios fue, bueno, la gente de Alien me está haciendo un videojuego. Pero luego me enteré que un tal H.R. Jigger, el mismo que lamentablemente murió cuando se anunció el juego en el 2014, rápidamente, acepté el hecho de que algunas, y viendo el trabajo de esta persona, sí dije, bueno, realmente se inspiraron en su trabajo. El proyecto se puso en marcha después de que se puso a disposición una versión alfa y se puede ver lo lejos que ha llegado el juego desde entonces. Pero antes me parecía, qué sé yo, un poco más cercano a Doom. Un Doom que ha evolucionado para adoptar un estilo visual mucho más distinto y totalmente único. Al menos en el contexto de un videojuego. Después de eso, otro Kickstarter subió para continuar el proyecto que tuvo éxito. Y unos años después, parece haber llamado la atención del tío Phil, quien lo encerró como una exclusiva de Xbox y PC. Y que será, por supuesto, un juego de lanzamiento día uno en la plataforma de Game Pass, como lo había anteriormente dicho. Tuve la oportunidad como Insider de jugarlo unos 90 minutos. Y señores, realmente es un juego que, como lo menciona en el trailer, es totalmente diferente. Ustedes nunca han visto un juego como lo han mostrado este juego. Quizás un juego de Alien, o quizás de los Doom de antaño, o un Unreal Tournament. Pero este juego es totalmente diferente a lo que hemos visto. Mis ojos nunca habían visto un arte como se ha mostrado en este juego. Entre las cosas buenas que podemos mencionar en el juego. Aparte de que ya lo hemos dicho, gráficamente se ve espectacular. A brudo de lo que sea, si suena un poco confundido es porque el desdén no es exactamente una aflicción del género. Pero este está ocupando una serie de espacios de géneros diferentes. Sumergiendo el dedo a un pie a una acción de terror. Y tirando directamente a algo que compromete con ninguno de ellos. Al menos por ahora. El resultado de que Scorn se siente definido por su presentación más que por su juego. Scorn dado a su silencio y su simpleza. Es un juego que te inverse. Te inverse en un error extraño. En un suspenso tipo thriller. Que te traerá consigo muchísimas emociones extrañas. Dado a lo gráfico y a lo explícito que son sus contenidos. Que quizás sea algo sexual. Para muchos. Pero realmente es algo que totalmente valdrá la pena jugarlo para el día 21. Entre las cosas malas probablemente decepcionará a aquellos que buscan una experiencia más jugable. Pero como lo he dicho en el pasado. No todos los juegos necesitan ser profumadamente jugables. Algunos de ellos solo necesitan una vibra. Y creo que eso es lo que está haciendo desde el fondo este juego. Una vibra increíble. Scorn comienza sin mucha explicación. Un enfoque que se mantiene a lo largo del resto de la experiencia. Parece sacado directamente del menú. O sea, tú apareces directamente desde el menú. Te arrancas del suelo. Y estás tratando de reclamarte después de lo que aparecen ser algunas visiones de otro lugar del tiempo. Comienzas a abrir de camino. Y a través del laberinto biomecánico que aparece. Te ha atrapado. Lo primero que vas a notar es que esta presentación visual es notable. Quiero decir realmente notable. Obviamente, H.R. Jigger es la inspiración central aquí. Y si eres fanático de su trabajo. Solo eres fanático del alienígena de películas. Inmediatamente te encontrarás con un motivo que te detendrá en seco. Ciertamente lo hizo para mí. Ya lo había visto en algunos avances. Pero brevemente, ahora en persona. Totalmente es diferente, mis socios. El nivel de detalle de cada superficie es increíble. Como si lo pudiera imaginar. Cuanto tiempo hubiera tomado diseñar. Eso fue lo primero que me dije, señores. El tiempo que toca diseñar estos espacios. Cada detalle. Las texturas. Como se ven. Como si fueran fresh itself. Como si fuera carne. Como si fuera desmenuzada. Desde lo más intrínseco de una anatomía humana. La densidad del diseño es asombroso. Entre otras cosas buenas. El pasillo se siente único. Cada cámara tan grandiosa. Grandiosa y onimosa. Cada interruptor biomecánico o artilujo. Es tan asqueroso. Que hemos visto un diseño de arte que se ve así en otros lugares. Pero nunca antes en el mundo de los videojuegos. Más cercano que se puede pensar. Es el medio en que se basó el trabajo del pintor. Pero mis socios. La implementación allí fue mucho menos detallada y ambiciosa que aquí. Que aunque fue así de fantástico. Por cierto. Quiero decir. Pero que en esto todos están de acuerdo de que se ve increíble. Pero incluso en sus versiones más ambiciosas visualmente. No tenía nada en el nivel de detalle que ofrece Skorn. Excepto la belleza de Skorn. Si se le puede llamar así. No es tan superficial. Pero impresionante en su esfoque de diseño biomecánico. La demostración comienza con el personaje colocando una especie de interfaz en su brazo. Y eso es injerto en sombras. Entre las sombras. Y el vínculo entre tejido orgánico. Y la tecnología. Que es la característica fundamental del mundo. Todos los interruptores y los mecanismos. Coloca e interactúa. Son simplemente pulsaciones de botones. Insertes. Algo para penetrar. Algo como para cortar. Por ejemplo. Un cordón umbilical. No quiere ponerme demasiado jodón aquí. Demasiado artístico. Pero el arte de JJ. Era muy sexual. Como se ve aquí en las imágenes. Y no estoy hablando en el sentido de Pearl Hop. Estoy hablando del acto desordenado del sexo. Y la gestación. Y la violencia del trauma del nacimiento. Estos son temas centrales en su trabajo aquí. Y está muy expuesto. Tanto en un micro. Como en un sentido macro. Porque en sí. Su primera arma. No solo está conectada a través del cordón umbilical. Sino que también ese tipo de pene pequeño. Inserta entre los interruptores. O se usa para hacer estallar. Cosas de gas. Estas cosas de gas flotante. Muchas cosas se ven realmente fálicas. Y lo que quieras para recuperarse. Deben sentarse entre otros. Y luego drenarse. Realmente creo que los desarrolladores de este juego. Se inspiraron. No solo en la ciencia ficción. Listo para la cultura pop. Más prolífico. Sino que también. En la forma en que se entrestigió. Una exploración de la sexualidad en su trabajo. Incluso la demostración. En sí. Es una especie de fábrica de nacimiento y muerte. Todo el nivel era esencialmente la cinta transportadora. Que se puede ver. Que estaba destinada para transportar. Miran aquí. A las personas de una estación a otra. Que les sucedieran cosas terribles más tarde. Y después algunas cosas locas. Sin juego de palabras. Encontré en el punto de partida. Para estas líneas de montaje. Esta colección de vainas. Que albergan a estos personajes vivos. Vivos miserables. Se notan que están en agonía. A medida que te vas yendo más en el juego. Te dice. Bueno. Esto se parece a Prometheus. Fue al darse cuenta. De que los desarrolladores. No solo estaban imitando. A un estilo artístico. Realmente. Lo entendían claramente. Y buscaron impartir sus temas centrales. No solo a través de la presentación visual. Mis socios. Sino a la jugabilidad. Yo también admito. Que no estaba completamente seguro. De que tipo de desprecio del juego. Era en realidad. Antes de iniciar la demo. Y ahora que he jugado. No puedo decir. Totalmente claro. Pero lo que sea. Sé que me gusta. Por lo que puedo decir. Score da pixelada. De lo que son algunos géneros diferentes. Sin comprometerse nunca. Por completo. En ninguno de ellos. El primero. Y el más obvio. No es un juego de terror. De sentido tradicional. Parece. Como despreocupado. Por la tensión. Manufacturada. Como los sustos. De salto. La secuencia. De persecución. En cambio. En su mundo premonitorio. Para alcanzar. Esta cosa de tensión. Tienen enemigos. Que te perseguirán. Y te harán daño. Pero no solo. No son particularmente amenazantes. Ya que los dominas enormemente. Con desprecio. Por las armas. Definitivamente. Da miedo. Pero tratar de encaseñarlo. En el terror. Definitivamente. No funciona. La variedad de armas. Para disparar. Incluida una pistola. Una escopeta. Un lanzagranada. Y posiblemente más. Pero la forma en que se mueven los enemigos. Los hace. Más parecido. A obstáculos ambientales. O acertijos. Que a enemigos. Que provocan un combate real. Esto es una de las cosas. Que son. Un poco malas. O lo que yo diría. Lo feo del juego. Aunque debo decir. Que las animaciones de las recargas. Están chulas. Como decimos aquí. La recarga en cualquier alma. Más. En el escón. Tiene mucha energía de simulación. Para caminar. Ya que gran parte. Se trata. Caminar alrededor de espacios. Para tratar de descubrir. Lo que está pasando. Y con un poco. De la forma de tomarse de la mano. El mismo. Los andantes. Suelen estar. Muy guiados. Por la narrativa. Y aunque esta narrativa. Puede surgir más adelante. Sospecho que. El desprecio. De esto. Para ser mucho más. Lacónico. En su esfoque. Deja un poco más. Lo que es la narración. Ambiental. Y la atmósfera. Que sean el foco del mismo. Entre lo feo y lo confuso. Podemos decir. Que Scorn. Probablemente. Es un juego de rompecabezas. También. Ligado con el thriller. De horror. Pero. También se piensa. Que por ejemplo. En diferentes escenas. Hay unas neblinas. Espeluznantes. Y desordenadas. Un mundo vacío. Que es esencialmente. Una caja de rompecabezas. Resuelta. En un paso. A la vez. Sin ningún tipo de orientación. Eh. Para rotar de esta manera. El objetivo. Que tenía. Era abrir una puerta. Para hacer esto. Una y otra vez. Parte de las cosas buenas. También. Que me encanta. Cuando los juegos. Tienen la confianza. En el jugador. Para que él mismo. Descubra las cosas. Eso tiene. Absolutamente. Que ver. Para promover. La construcción. De estos niveles. En un excelente ritmo. Entra en espacios. Y lo primero que ves. Puede ser realidad. Un cuarto. Quinto. Piso. De un rompecabezas. El proceso. De cada ascensión. Es circunnavegar. Estas áreas del mapa. Y para mantener. En su mente. Todos los componentes. Y luego. Que comiences. A explorar. Un mapa mental. De cómo encaja todo. Hay mucho espacio. Entre cada uno. De estos pasos. Y pueden existir. En diferentes niveles. A menudo. Solo hay espacios. Por el bien de espacios. De corredores. Que no conducen. Ninguna parte. Y que no cumplen. Con ninguna función. En el contexto. Pero están ahí. Porque simplemente. Están ahí. Son pistas falsas. Para que lo explores. Y los consideres. Pero te das cuenta. De que no tienen consecuencia. Y no se siente. Decepcionado. Solo significa. Que has tachado. Una cosa. En tu lista. De posibilidades. Para que luego. Puedas volver. Y finalmente. Tengas testa. De hacerlo bien. Para avanzar. En el nivel. Entre las. Otras cosas malas. Pude notar. Diferente frustración. A lo que es. Los frames del juego. Realmente. No podemos deducir nada. Porque es un juego. De un early access. O sea. No es una versión final. Esperemos que esto. Sea corregido ya. Para el lanzamiento. Del juego. Esas son de las cosas malas. Que por general. Preocuparían demasiado. A una primera vista. Pero este juego. Está menos. De un mes. Así que. Tocan muchas cosas. Por mejorar. Sospecho. Que quizás. No lo harán. No sé si esto. Impedirá disfrutar. De este juego. Pero. Definitivamente. Reduje mi disfrute. En esta demostración. Y sé que cosas. Como estas. Pueden. Y evitarán. Que otras personas. Disfruten del título. Estas son también. De las cosas malas. Señores. Últimamente. Los juegos. Se están tirando. Así quizás. Como decimos. A lo care vaquero. Y como ya he dicho. En videos anteriores. Van mejorándose. A través de updates. Tras updates. Como lo que pasó. Con Cyberpunk. Entre otras. Esto lo tomaré. En cuenta. Cuando salga el juego final. Y voy a revisar. Este punto. Aunque diría. Que hay algunos signos. De interrogación. Importante aquí. Como siempre. No hago ningún pedido anticipado. Pero como viene en Game Pass. En realidad. Es una forma. Bastante segura. De comprobarlo. En esta demo. No me ha dejado. Demostrar. Que yo experimente. Cualquier combate. Así propiamente dicho. Todo combate. Que vi aquí. Fue del trailer. Y fue encendido. Quizás lanzado. Hace algunos meses. No pude comenzar. Ni tan bien. En que se juega la parte. Pero no importa. Porque ya es. Bastantemente claro. De que para mí. No es el enfoque principal. De Score. Mis socios. El combate. No es el enfoque principal. De Score. El enfoque principal. Aquí. Quizás como el mismo medium. Son los rompecabezas. También. El enfoque. También principal. No es tampoco la narrativa. El enfoque de Score. Score en su mundo. Y su atmósfera. Es su arte. Me pregunto. Si HR Giga. Fue el eslogan. De un estilo único. Durante su desarrollo. Quizás no lo sé. Pero algo malo. Para despreciar. No está comprometido. Sino de varios. Como lo había mencionado. Anteriormente. Quizás estos elementos. Siendo que algunos. Pierdan el interés. En el título. Lo cual está bien. Pero estoy de acuerdo. De que Scorn. Está apuntando. A lo que es suficiente. Recuerdo. Sobre el discurso. Del juego delgatico. Stray. Creo que en realidad. Es bastante similar. Este juego. Lo que te hace. Disfrutar la atmósfera. Disfrutar. Parte de lo que es. El arte del juego. En sí. Es como por ejemplo. Quitaras un juego de acción. Y te quedes. Simplemente. Con lo que es. La atmósfera. Y lo que es. Apreciar. Apreciar la ambientación. Y quizás uno que otro poste. Así se siente. Un tanto Scorn. No es un juego. Para todo el mundo. Pero precisamente. Se trata de ofrecer. Quizás. En Scorn. Lo que ningún otro juego. Quizás. Te haya ofrecido. Una experiencia única. Y unas y unas sensaciones. Que no todos los juegos. Te ofrecen. Aparte de uno. Que otro problema técnico. Tengo muchas ganas. De ver. En qué basa. En qué se termina. Recuerden que esto fue basado. En una demo técnica. Quizás el producto. Final. Me sorprenda. Aún más. Cuando lo tengamos. El 21 de octubre. De este año. Señores. Esto ha sido. Parte de lo bueno. Lo malo. Y lo feo de Scorn. Espero que te haya gustado. El video. Si te ha gustado. Recuerda. Recuerda. Dejarnos tu likes. Que es gratis. Y suscribirte al canal. Para más contenidos. Que tenemos. Interesante. Aquí. En el club. Gaming and Tech. Showy se despide. Y nos vemos por ahí. Cuídense en la calle. Señores. Ya saben. Sí. Ey. No. No. Go. Gracias por ver el video.